El analista en temas de seguro social Francisco Samper dio a conocer que la reforma a la ley del seguro social a través del decreto 06 publicado en el 2019 establece que las cuantías de las pensiones de los futuros pensionados son mucho menores, ya que estos cambiaron los factores para calcular la pensión. Para calcular la pensión, la pensión va a ser menor. Eso en primer lugar. Además también elevaron la cantidad de semanas para calcular el salario promedio. Con esta medida, al elevar la cantidad de semanas para calcular la pensión, pues simplemente también están reduciendo el salario promedio. O sea, son dos medidas encaminadas a disminuir las pensiones de los futuros pensionados y de los pensionados que han resultado a partir de febrero para esta fecha. Las dos medidas que hubo en el 2019 en dicho decreto vienen a afectar a los pensionados. Una persona con un salario de 15.000 Córdoba y que tenga 1.300 semanas cotizadas, antes de la reforma su salario iba a ser de 9.365 Córdoba. O sea, el 62% de su salario, de su salario de 15.000 Córdoba. Eso era antes de la reforma. Ahora, con la reforma fallida y que la eliminaron, pues verdad, su pensión hubiera sido de 8.500 Córdoba. De 8.500. O sea, que hubiera disminuido 56%. Pero el decreto 6.19 más bien vino a endurecer eso. Lo vino a endurecer. Y obviamente eso lo hizo el gobierno, lo hizo el régimen, porque ya había aplastado la rebelión de abril. Entonces, con el mismo cálculo del salario de 15.000 y 1.300 semanas, sacaría una persona una pensión de apenas 6.318 Córdoba. O sea, que apenas el 42% de su salario de 15.000. O sea, casi más de la mitad. Más de la mitad, porque la mitad sería el 7.500. De tal forma que esa reforma viene a afectar gravemente a todos los pensionados o futuros pensionados y a disminuir el nivel de vida de esta persona. Noticias 12, Darlen Tellez.